Hola señores, bienvenidos a Dronpedia. En el video de hoy les voy a mostrar uno de los drones más pequeños que supuestamente graban 4K. Vean nada más esta miniatura. Vamos a sacarlo de su caja para revisar cómo viene. Y voy a platicarles un poquito de él porque es muy muy económico. Y vamos a revisar si es cierto que graba 4K porque si es así, estaría muy interesante. Así que vamos a revisarlo. Ok, el LS Mini llega en este paquetito. Se me hizo interesante porque es un dron muy económico y aparte trae 3 baterías. Entonces vean cómo viene ahí en su bolsita. Aquí están las baterías, les voy a enseñar solamente una. Pidan, siempre les digo que pidan los drones con la mayor cantidad de baterías. Son baterías de una sola celda de 650 mAh. Son baterías pequeñitas, traen este diseño. Además viene con protectores, ven conmigo, para las hélices. Van a entrar a presión en el motor y podemos ponerle un tornillo para que se fijen. Y además viene el soporte para el teléfono, para el control. Y de este lado tenemos hélices de repuesto, nuestro cargador USB, un desarmador y estas cositas que son los pads para el control. De hecho déjenme sacarlos porque aquí tenemos el control. Si se fijan tiene estas salientes. Ahí vamos a meter las puntas de los joysticks. Ahí están, hay que meterlos con amor para no dañarlo. Y aquí arriba en la antena, es en donde viene el soporte para nuestro teléfono. Ya estos drones vienen muy avanzados. Ahí está el control. Se siente de juguete, la verdad. Utiliza 3 baterías AAA. Bastante sencillo. Y pues me gusta que ya venga impreso aquí lo que hace cada botón. Velocidades, giros de 360 grados, despegue, aterrizaje. Y esta es la calibración porque este drone no tiene GPS. Aunque sí tiene control de altura, por eso el acelerador está en medio. Entonces ahí está el control, bien sencillito. Y ahora sí, vamos a tomar el drone porque quiero que vean nada más el tamañito que tiene. Vean mi mano. Casi lo cubro por completo con la mano. Vean nada más. En las fotos de la página se ve más grande, pero no lo es. Y se supone que esta es la versión 4K. Hay versión de 1080, que es un poco más económica. Pero ahí lo tenemos ya con los motores extendidos. Aquí está la otra batería. Les digo, este es el que viene con 3. Y se supone que tiene el control de altura porque no tiene GPS. Regreso a casa, que se supone que guarda más o menos los movimientos que hizo para encontrar la forma de regresar. No es que haya algo que le diga exactamente a dónde ir. Eso ya lo probaremos allá afuera cómo funciona. Los motores son con cepillos. Son estos motores pequeñitos. Son tamaño 716. Y con estos motores y la batería nos va a dar más o menos unos 10, 13 minutos de vuelo supuestamente. La cámara no se puede controlar, aunque está montada aquí de una forma... Pues no está separada del cuerpo, pero sí se mueve un poco. No creo que esto sea una suspensión. Solamente la pusieron así como que pareciera que tiene suspensión. Pero para lo que cuesta este dron, pues ya veremos qué tal funciona, ¿ok? Para cargarlo, sacamos las baterías y las conectamos. Tiene un pequeño orificio aquí de este lado. Ahí es en donde conectamos el cargador USB. Y aquí en las instrucciones viene el código QR para bajar la aplicación de Google Play para nuestro teléfono. Y algunas de las instrucciones para utilizarlo. Entonces este es un dron muy sencillito. Se supone que es uno de los más pequeños 4K. Así que vamos a salir a probarlo. No tiene almacenamiento interno. Todo lo manda al teléfono. Y de alcance ha de tener unos 200 metros, más o menos. Entonces, este fue un unboxing bien rápido. Pero déjenme bajo la aplicación y vamos a salir a probarlo. Bien, señores. Vamos a empezar a grabar este droncito. Vamos a encender el control. Y vamos a encenderlo. Ahí está encendido. Lo voy a poner aquí abajo tantito. En lo que en mi teléfono abro la aplicación que voy a utilizar. Se llama Wi-Fi Cam. De hecho, déjenme empiezo a grabar aquí la pantalla de mi teléfono. Entonces, vamos a abrir Wi-Fi Cam. Vamos a darle en Start. Y obviamente hay que conectarnos a la red Wi-Fi del droncito. Que dice Wi-Fi 4K. Entonces nos vamos a conectar a esa red. Y se me hace súper interesante como un dron tan pequeñito ya nos deja conectarnos vía Wi-Fi a él. Entonces, eso está... Bueno, vamos a darle otra vez en Start. Oh, ¿qué pasó ahí? Oh, no me he conectado por completo. Ok, ya estoy ahí. Entonces abrimos la aplicación. Ya tengo ahí la señal. Tuve que reiniciar todo. Y si se dan cuenta, está invertida. Entonces aquí en la pantalla voy a presionar el botón Rev. Y ahora sí ya está todo normal porque estaba invertido el video. Ahora, si se dan cuenta, el campo de visión es muy cerrado de este dron. Está súper extraño. Pero bueno, para lo que cuesta y el tamaño que tiene, no creo que sea mucho problema. Entonces, vamos a despegarlo. Los voy a desbloquear ahí y voy a acelerar. Creo que sí necesito ponerlo en el piso o en un lugar plano que no lo tengo aquí. Déjenme ver si puedo pisar aquí un poco el pasto. No me ayudó mucho eso, pero vamos a despegar. Ya están girando los motores. Y ahí lo tengo avanzando. Se supone que tiene control de altura. Pero no tiene GPS. Es lo que les decía hace rato. Vean, el viento se lo lleva un poco. Entonces voy a cambiar la velocidad aquí atrás. Y ahí está en la más rápida. Ok, pero aún así el viento se lo lleva. Entonces, tengo un poco de miedo que se me vaya. Y más volando sobre el agua porque seguramente se va a caer. Y algo que puedo notar es que la batería no la metí bien. Entonces está zapada. Y la verdad es que no tengo mucha confianza con él. Voy a tratar de tomar fotografía. Un video. Vamos a grabar video. ¡Oh! Estoy muy cerca del agua. Ok, díganme ustedes cómo se ve. Supuestamente es un drone miniatura 4K. La verdad es que es para lo que cuesta. O sea, cuesta como 800 pesos mexicanos. Y vean, ya le perdí la forma. Ok, ya lo volví a encontrar. Pero no es tan fácil, pues, controlarlo. Estoy muy nervioso porque estoy sobre el agua y no quiero perderlo. Voy a tratar de mantenerlo ahí. Y voy a tomar una fotografía. Vamos a tomar otra. O sea, acuérdense. El drone supuestamente es 4K. No tiene GPS, pero sí tiene regreso a casa. Acuérdense. El regreso a casa, el drone más o menos calcula en qué posición estuvo. Qué movimientos hizo. Y regresa. Pero, por ejemplo, si el viento se lo lleva. Entonces el drone ahora va a querer regresar a otra casa o a otro lugar. Entonces no confíen en el regreso a casa de estos drones que no tienen GPS. Solo nos lo ponen ahí como opción. Pero no es algo que funcione. Y vean, el viento se lo lleva bastante. Tiene fuerza para contrarrestarlo. Pero obviamente yo lo estoy forzando. Ok, entonces tomen eso en cuenta. ¡Oh! Siento que me voy al agua. Me pongo un poco nervioso al volar sobre el agua. Porque obviamente siento que lo voy a perder. Entonces tengan cuidado con estos drones pequeñitos. Y ya nada más quiero voltearme para tomar una fotografía ahí. Y voy a grabar video. Para que vean cómo se ve. O sea, estos drones... Vean, ya le perdí la forma completamente. Vean, vean, vean. Está volando casi solo. No sé qué estoy haciendo. Casi me voy contra el árbol. Vamos. Vuela hacia atrás. Vamos. Creo que lo voy a bajar ahí. Porque simplemente ya no lo puedo controlar. Así que señores. Ahí se los voy a dejar abajo en la descripción. La verdad es que para lo que cuesta es un juguete interesante, barato. No está tan mal. Pero no es nada pródigo. Ya vieron lo que cuesta. Entonces cuéntenme ahí abajo en los comentarios. ¿Qué piensan de este droncito? Y pues bueno, recuerden que esto es Drompedia. Y nos vemos en la próxima. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.